Nuevamente ponen a niños sufriendo en una de sus películas, en este caso... Es mi tema favorito. En IT lo han hecho con mamá. ¿Has hablado de este tema con sus padres? ¿Hay algo que quieran echarles en cara? No, no, es simplemente... La infancia es algo por lo que todos pasamos y es un momento mágico de nuestra vida que tiene sus traumas y sus insabores también. Y IT es una historia, es una carta de amor a la infancia pero además te habla del final de esa etapa, del final de la inocencia y ese mundo de magia e imaginación. ¿Fue una presión tomar esta novela de Stephen King y adaptarla luego de que encima ya había tenido una adaptación? Para mí no fue una cuestión de presión externa para nada, fue más bien una presión interna propia y tenía que ver con las posibilidades de reconectar emocionalmente con esa experiencia de leer el libro y trasladarlo a una película que me gustara como adulto. Y él no vio la película hasta que la película estaba terminada. O sea, no intervino hasta que la película estaba terminada, la vio en un cine en Florida, solo, como vos. Y le encantó, le gustó mucho. Esa fue la respuesta de él, ¿me encantó? Dijo brillante. ¡Gracias!